¿Player es el hijo del experimento 1006 y el experimento 1006 no es tan malo como pensábamos? Ok, ya sé lo que están pensando. Ginichi, ¿te has vuelto loco? Pues déjenme decirles que no. Simplemente disfruten del videito y todo cobrará sentido. Let's go. Para empezar con esto, debemos teletransportarnos a los inicios de esta historia. Por supuesto, hablo del capítulo 1. Allí no se nos menciona algo que esté relacionado con Player. A Player, obviamente, todo está oculto y poco a poco se nos revelan ciertas verdades sobre la historia de Playtime Co. A Player le es enviado aquel VHS con la nota ensangrentada que he teorizado que ha sido el mismo Olly quien ha hecho esto para poder ayudar a Poppy a sacarla de la caja, ya que la indicación de esta carta es que busque la flor. El VHS se trata del comercial de Poppy, por lo que el mensaje directo y más importante es encontrar a Poppy. Y luego tener en cuenta que hay trabajadores que supuestamente aún siguen ahí dentro. Ahora, si Olly es tan experto hasta el punto de manejarse dentro del Playtime Co. tal y como está ahora, con la tecnología y el peligro que existe ahí, hacerle llegar una carta a Player habrá sido pan comido. Pero esto no es tan claro como apareciera. Hay un trasfondo oculto en todo este plan que lo hablaremos más adelante. Luego llega el capítulo 2 a nuestras manos y es ahí que Mommy Long Legs reconoce a Player como ex empleado y nos damos cuenta de que Player no es tan inocente como pensábamos. Gracias a las palabras de Mommy que cito textualmente. La siguiente vez mencionado esto, es decir, el hecho de que Player trabajaba en la fábrica, es en el encuentro con la señorita Delight. Pero, ¿se han dado cuenta de que ninguna de las dos menciona el nombre de Player? Es como si solo conocieran su rostro por haber trabajado ahí. Posiblemente porque el pasado de Player es algo mucho más oscuro, secreto y trágico de lo que pensamos. Además de eso, Delight nos pregunta cómo es que estamos vivos, pues se suponía que también Player sería asesinado en Playtime Co. en la Hora de la Alegría, pero no fue así. Según palabras de Poppy, la Hora de la Alegría fue una masacre sin sentido causada por el experimento 1006. En el VHS de la Hora de la Alegría se ven a muchos experimentos ya conocidos, quienes atacan a trabajadores y adultos que estaban dentro de la fábrica, sin titubear, sin importar quiénes eran. Pero ojo, con el siguiente dato, muy importante. No se ven cadáveres de niños por ninguna parte del VHS. Y esto coincide con la declaración de la señorita Delight en su VHS donde hace un monólogo entre ella y ella misma haciéndose pasar por Katnab, cambiando su voz a propósito imitándolo. En esta cinta, la señorita Delight explica que le preguntó a Katnab sobre los niños, quienes están a salvo, confirmado por el mismo Katnab. Y por supuesto, pregunta dónde se encuentran. Las intenciones de Delight eran claras, matar y devorar a los niños, dicho por ella misma. Por lo cual Katnab no le mencionó dónde se encontraban los niños, protegiéndolos y resguardándolos de la amenaza de la señorita Delight, seguramente por órdenes del 1006. Esto nos confirma que únicamente adultos fueron asesinados en la Hora de la Alegría, y a Delight le sorprende que un ex empleado como Player siguiera vivo por esta razón. Por lo tanto, ya vamos oliendo de que Player debía estar en Playtime Co. en la Hora de la Alegría. Era un plan muy importante. Sin embargo, mucha gente ha afirmado que Player no estuvo en la Hora de la Alegría, pero debo decirles que están muy equivocados y les diré por qué. En el juego se nos muestran diversas cosas del pasado de Player, pasado que el mismo Player parece haber olvidado, y del cual mediante los sueños provocados por Katnab, su humo rojo, pudo recordar ciertas cosas. Una de ellas es cuando aparecemos en una carretera frente a Playtime Co., como si estuviéramos yendo hacia allá. Sin embargo, la voz de Poppy nos dice muchísimas cosas entre ellas que no es el lugar del que Player regresó, refiriéndose a Playtime Co. Si bien Poppy nos dice eso, es la conciencia de Player queriendo hacerle recobrar el sentido y recordar quién fue y qué hizo antes de regresar a Playtime Co. 10 años después. El resto de las preguntas hechas por Poppy son muy curiosas, y cito. ¿Tienes alguna idea de lo que haces? ¿Sabes lo que pasó aquí? ¿Sabes quiénes éramos? ¿Ves por qué tienes que acabar? ¿Sabes siquiera qué es real? No lo haces. Que por cierto, a Hilo Juan le pasó algo muy curioso con esta parte. Continuando con la explicación, estas preguntas revelan más de lo que ustedes piensan, pues son preguntas retóricas acerca de una verdad de la que Player está disociado. Player no sabe absolutamente nada de su pasado, pero por el simple hecho de que no lo recuerda. Pero en realidad, él debería de saber todas las respuestas a las preguntas que Poppy le hace en su sueño. Sin embargo, no sabe qué está haciendo, él solo hace lo necesario para vivir, sigue instrucciones de experimentos que podrían estar engañándolo, no tiene idea de lo que pasa, y Poppy le cuenta a medias la verdad. Y esto es muy peligroso y ténganlo muy en cuenta, ya que ¿por qué no le dice a Player por qué él es perfecto? ¿Acaso Poppy le está ocultando algo importante? ¿Una verdad que le haría cambiar de parecer? ¿Algo que Player no debe saber, o a ella no le conviene que sepa? Player sabe a falta de memoria lo necesario. Pero no todo, por lo que estas alucinaciones, sueños o visiones, se pueden traducir a recuerdos reprimidos del protagonista. Player sabe la verdad, pero no la recuerda, y Poppy fácilmente se podría estar aprovechando de eso. Y hablando de este recuerdo, el final de la visión es una volada de cerebro total, pues aparecemos directamente en la entrada de Playtime Co., en la fábrica. A lo lejos, se escuchan gritos de personas, rugidos de hoogie woogie, el llamado de un teléfono, una alarma de emergencia, todo el lugar obstruido por el gas rojo, indicando que lo que está pasando es justamente la hora de la alegría. Una vez que miramos hacia arriba, la garra del 1006 se acerca a Player lentamente y lo atrapa. Es en ese momento que despertamos de la alucinación por completo. Pondré la imagen donde aparece la garra de 1006 con la mejor claridad posible, ya que he leído comentarios de que no ven la garra saliendo del humo. Espero que con esta imagen ya puedan lograrla ver mejor. Continuemos. Nuevamente, estas son pequeñas pruebas, más que obvias, de que estamos directamente en medio de la masacre, al menos al inicio de todo, de la hora de la alegría, del día en que los experimentos se hartaron de ser tratados de formas horribles y, por supuesto, se cansaron de ver que más niños seguían siendo usados para la experimentación. Sin embargo, también creo que pudo haber sido un control mental masivo hacia los experimentos de parte de 1006, un nivel de persuasión y manipulación absoluto, lo suficiente para convencer a cada experimento de tener que matar y vengarse de todos los adultos de la fábrica. El problema con esto es que sí había culpables, pero también adultos inocentes que sufrieron las consecuencias. En la hora de la alegría, no hubo reparo en asesinar a quien sea, exceptuando niños. Y ya hablaremos de este dato más adelante. La gran pregunta es, ¿por qué 1006 se llevó, capturó o raptó a Player el mismo día de la hora de la alegría? Y es aquí donde comenzamos a intentar darle conexión a nuestro protagonista Player con el experimento 1006. Así que presten mucha atención. Katnab habla sobre el 1006 como un dios, un salvador, un héroe. ¿Por qué lo salvó? Llama al prototipo Ángel de la Salvación, visto en el mismísimo segundo teaser trailer del juego, donde Katnab escribió, vivo para servir a nuestro Ángel de la Salvación. Pues bien, el 1006 no es el único llamado Ángel en el juego. Así como Katnab no es el único que llama Ángel a alguien, pues tenemos a Dog Day, quien llama Ángel a nada más y nada menos que Player. Katnab y Dog Day son opuestos el uno del otro, el día y la noche, la bondad y la maldad, la inocencia y la suspicacia. Por eso Dog Day representa al sol y Katnab a la luna. Ambos llaman Ángel a alguien, porque creen y consideran que esa persona los salvó o los salvará. Y se sabe que Dog Day también piensa así de Player, porque este mismo nos llama el Ángel de Poppy, que ha venido a salvarnos a todos. Escuchemos. Tú eres el Ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvarlo. No aquí. Dicho esto, estoy seguro de que ya saben más o menos hacia dónde estoy yendo. Es probable que de alguna manera Player sea la contraparte del prototipo, o que de alguna manera esté relacionado directamente con él. El prototipo, el lado oscuro, y Player, el lado de la luz. Pero ¿de qué forma podría ser posible? Sigan prestando atención. Es curioso cómo Katnab llama a Dios al 1006, o incluso Ángel, pues según el rumbo que le hemos venido dando a la historia, 1006 es el villano, uno despiadado que asesina por puro placer y sed de sangre. Por lo que este Ángel al que llama Katnab fácilmente, se podría interpretar como Lucifer en la Tierra, el cual también está conformado por religiones o sectas hacia él mismo. Lucifer es un ángel caído, y el experimento 1006 en ese sentido, no solo representaría lo mismo, sino que también creo que 1006 cayó de alguna forma a nuestro planeta. Por lo que sería una gran analogía verlo de esa forma. Tengo la teoría de que el 1006 es un ser de otro mundo, con una forma de vida robótica e inteligente muy superior a la nuestra. Esto porque él cambia su voz para hablar con el científico en la penúltima cinta, que se ve en el tercer capítulo, en la cual habla con el científico Harley Sauer. Esto confirmado por los créditos del juego, que quien le da su voz es Pedro Ruiz, la voz de Negan de The Walking Dead. Lo que yo noté poco después fue el cómo es la interacción entre estos dos personajes. Verán, cuando una persona inventa, construye, crea algo, naturalmente sabrá cómo es el funcionamiento de aquello que ha creado. Sin embargo, Harley, al igual que el resto de los científicos de Playtime Co., no tenían la mínima idea de qué era o cómo funcionaba el experimento 1006. Esto acorde a los registros que se han venido haciendo de parte del Dr. Sauer. Por ello, el científico Sauer habla de hacer lo necesario por descubrir lo que hay en el interior de 1006. Y en el caso del 1006, tampoco es muy diferente. Escuchemos. Registro 24459. Asunto, experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de... Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo. Una pregunta. Adelante. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas. Golpeas. Cortas nuestra carne. Lo sientes. Hay un secreto en tu interior, 1006. Con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar. O no. Pelear. O ceder. Igualmente, aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. Me... Agradeces. Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti. Cada día. Además, agrego como dato curioso que en la muerte de Catnap, cuando aparece la garra del 1006 para empalarlo, lo hace como una luz que parece celestial. Una luz cálida y fuerte. Algo que, a mi parecer, para llamarlo ángel de parte de Catnap a 1006, le da un significado a esa luz aún más impactante. Retomando la relación entre Sauer y 1006, se supone que si 1006 solía ser un ser humano, si solía ser iguales a los humanos, en cuanto a raza, conocimiento y actitudes, que son ciertamente únicas, humanas, él debería saberlo todo sobre el científico. Saber cómo es que funciona. Pero ambos hablan de que cada día aprenden algo nuevo el uno del otro. Y cómo puede ser que dos individuos que solían ser lo mismo y que uno de ellos inventó al otro, no sepan ya todo de forma mutua. Y es aquí donde llegamos al verdadero asunto de esta loca teoría. Para empezar, el 1006 es tratado como un dios por Catnap, como un ángel caído, y cómo suelen aparecer los individuos de razas desconocidas en la Tierra, en películas de terror cuyos enemigos son seres fuera de este mundo. Exacto. Vienen del cielo, cayendo de él, así como lo hizo It. O simplemente aterrizando. El 1006 no es algo que inventaron y crearon en Playtime. Es un ser que cayó en ese lugar. Y creo que fue ahí donde Elliot tomó las medidas necesarias para investigar todo este ser. Iniciando con asesinatos a niños en su propio hogar, hasta que construyó todo lo que viene siendo el Imperio Playtime. Abusando completamente de esta nueva vida fuera de la Tierra, hasta descubrir sus secretos. O sea, los secretos del 1006. Entonces, si asumimos que Player podría ser la contraparte de 1006, ¿qué y quién es Player? Antes de iniciar con la respuesta a esa pregunta, rebobinemos a los hechos del día de la Hora de la Alegría, y mi afirmación de que Player estuvo en ese momento. Estuvo ahí. Porque, si para ustedes no es así, si aún no les convence, pues permítanme revelarles otra cosa. El audio extraño que se escucha en la primera alucinación de Player, dicho audio tiene mucho que ofrecer. El audio oficial no se puede escuchar bien sin rebobinarlo. Así que, escuchémoslo rebobinado. En 1995. Te encuentro tu presencia intrusiva. Después de todo este tiempo regresas. Entras aquí, matas y asesinas. Saqueas y destruyes. Tu presencia fue exigida hace 10 años. No apareciste. Vaya, imagino que no se esperaban este audio. El audio va dirigido a Player, ya que aparece en sus ilusiones recuerdos causados por el gas rojo de Katnab. Según la persona del audio rebobinado, Player no estuvo en la hora de la alegría, aunque sí debió estar. Pero nosotros, como espectadores, sabemos que él efectivamente sí estuvo en la hora de la alegría, gracias a su visión que se traduce como un recuerdo reprimido, donde 1006 nos llevó a algún lugar en la propia hora de la alegría, sacándonos de Playtime Co. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué le reclaman? Pues verán, la voz de esta grabadora no se trata de 1006. Es imposible que 1006 le reclame a Player por no estar ahí, en la hora de la alegría, porque fue él mismo quien se lo llevó, como pudimos ver en la visión. Así que pensando y pensando, me di cuenta de lo siguiente. En la fábrica hay una pirámide de personas importantes donde se divide así. Los que están más abajo, que son las personas que consumen los productos de Playtime Co. Los niños y trabajadores que no sospechan nada, vivían su vida normal, pese a que los trabajadores fueran explotados con horas extras. Los niños que sí sabían cosas, Teodoro por ahora es el único, y los trabajadores que vieron y sospecharon de la empresa alguna vez. Los científicos que saben lo que pasa, pero no están muy de acuerdo con lo que le hacen a los inocentes. Y los científicos que hacen su trabajo sin cuestionar. Los cinco más importantes, Elliot, Stella, Eddie, Leithbeer y Player. Y una secta mucho más allá del fanatismo de Cut'n'Up, hacia 1006. Que sabían todo sobre la hora de la alegría, pero por regocijo y por creer en su dios, el prototipo, dejaron que todo pase. Sobreviviendo en algún lugar de la fábrica, viendo a lo lejos, cómo se eran masacradas las personas. Esta gente entraría en la cima de la pirámide. Bien, ahora que hice esta pequeña pirámide de cómo funcionaba todo en la fábrica, me arriesgaría a decir que Player era parte de los cinco más importantes, pero también estaba metido en esa secta hacia el 1006. Player podría haber estado jugando a dos bandos, un bando en el que ganaba, y en el otro de los cinco más importantes que salía perdiendo. Pero mi cabeza explotaba. Eso significaría de que Player siempre fue humano, al menos hasta el día de la hora de la alegría. Pero Player no es completamente humano. Player se volvió un experimento después de la hora de la alegría. El prototipo 1006 experimentó con Player, pero eso no tendría sentido. Dejaría muchos huecos argumentales. Así que pensando lo mejor, llegué a la siguiente conclusión. Siempre he teorizado de que Player es mitad juguete y mitad humano. Hay muchas pistas que argumentan esta teoría, y sobre todo el diálogo con la señorita de Light. Pero ¿cómo sería Player como experimento? Lo normal es que pensemos que Player es un juguete con partes de una persona dentro, y con ello su alma y conciencia. Que es lo que hasta el momento hemos tenido en mente de todos los experimentos. Pero, ¿y si les dijera que es posible hacer una experimentación sin necesidad de usar un alma humana? O mejor dicho, sin un humano que ya exista? Pues recordemos que según mi anterior teoría, el 1006 no es de este mundo. Un ser desconocido que podría guardar el secreto de la inmortalidad en sí mismo, y que los científicos despiadados de Playtime Co. buscaban cómo obtenerla a toda costa. Ya que 1006, por más daño que reciba, no puede morir. Si fuese así, tal vez los científicos probaron con algo nuevo, usar partes del experimento 1006, sabiendo que no le afectaría al ser inmortal. Para hacer nacer a un ser perfecto. Para lograr un experimento perfecto que viniera directamente de 1006, y definitivamente pudieron alcanzar eso que querían. Pues ese experimento, ese experimento aberrante y a la vez perfecto, se trataría de nada más y nada menos que Player. Player sería el hijo del 1006 de alguna manera, una creación sin necesidad de un alma humana, sino una sincronía de la ciencia entre la naturaleza de 1006 y los genes humanos, creado directamente desde ese ser de otro mundo llamado 1006, el original, el ángel caído. Pero entonces, ¿por qué Player trabajaba en Playtime Co.? Pues deduzco que alguien importante sabía este secreto, quizás el mismo Dr. Sauer, y siendo así, Player fue alejado de 1006 desde su nacimiento. Player a pesar de su aspecto humano normal, no lo era. Quizás Player vendría siendo un superhumano, una nueva raza o mezcla superior a la de nosotros, debido a la genética del propio experimento 1006, volviendo a Player de cierta forma física parecido a un humano, pero con una naturaleza aislada y más especial, poderosa, hasta perfecta. Pues literalmente Player sería el reflejo directo de la inmortalidad tanto buscada, o al menos aquello que se necesita para conseguirlo. Por lo que Player fue criado en Playtime Co. como un niño más. Player vivió en el Playcare, Player hizo amigos en Playtime Co., estudió y se recreó ahí, se enamoró, creció y se hizo adulto. Pero Player jamás supo quién fue su verdadero padre o madre, inclusive hasta pudo llegar a tener una familia adoptiva como los demás niños. Los padres adoptivos de Player podrían haber sido trabajadores de Playtime Co. Sin embargo, en algún punto, Player se involucró en el mundo turbio de Playtime Co. Lo inevitable sucedió, hasta el punto de que Player llegó a ser muy importante para todos los temas de experimentaciones con los niños, sin saber que su propio origen era el perfecto, convirtiéndolo en una mala persona. No fue hasta el gran día, hasta la hora de la alegría, que Player salió de esa vida como tal. El 1006 lo secuestró, secuestró a su propio hijo, alejándolo no solo del peligro, sino de aquella miserable vida. Le borró sus recuerdos y permitió que regresara a casa, como si nada hubiera pasado. Años después, Player sería buscado por Olly y Poppy para ayudar a todos en la fábrica, pues Player al ser la contraparte de su padre-madre, al ser el experimento perfecto, tendría capacidades que ningún otro experimento tendría, la suficiente como para inclusive vencer a su propio padre, 1006. Siguiendo la lógica de esta teoría, el 1006 solo es el villano de una historia mal contada. El 1006 cometió una masacre en la fábrica, matando a todos los adultos que había en ella, vengándose sin piedad de todo lo que hicieron y lo que le hicieron. Porque al fin y al cabo, si el experimento no es de este mundo, su naturaleza es sobrevivir, ser libre, y esta ha sido la forma de hacerlo. Pero los niños están a salvo. Katnab los resguardó junto al 1006, para que ningún experimento les hiciera daño. Porque la ira del 1006 no es contra los niños, sino contra los adultos que tomaron las decisiones necesarias para alcanzar este punto. Tal como la señorita de Light dijo, Katnab no le dijo dónde están los niños, ya que si lo hacía, él sabría que ella los mataría y se los comería. Cosa que 1006 y ningún secuaz quiere, y debe cumplir estas órdenes de parte del 1006. Siendo así, 1006 tiene piedad por los niños, por esos seres de luz que jamás le hicieron daño, y con los que alguna vez convivió canónicamente en el Play Care. Esto confirmado por uno de los documentos del ARG. Después del incidente con Theo, al parecer 1006 no fue regresado a los laboratorios principalmente, sino que lo dejaron junto a Katnab por un tiempo, al parecer para estudiar su reacción después de lo sucedido. 1006 ha hecho todo por salvaguardar a los niños, para detener las monstruosidades de parte del hombre. Algo que no aprendió del ser humano, sino que más bien lo rechazó, lo odió. Esto también nos daría la razón de por qué Katnab, pudiendo matar a Player, siendo una amenaza inminente usada por Poppy, no lo hizo. En las oficinas simplemente nos empuja y nos quita la máscara, pero claramente no tenía permitido matar a Player, ya que Player es hijo del experimento 1006, es parte de él. Sin embargo, al final Katnab se reveló e intentó deshacerse de Player, y a pesar de haber fallado, 1006 tuvo piedad de él. Y a diferencia de Mommy, que se llevó lo que restó de ella hacia la oscuridad, a Katnab se lo llevó a través de la luz. Y con esto queda más que claro, que a 1006 a pesar de todo, sí le importó Teodoro hasta el final, pues no fue el experimento 1006 quien experimentó con él, fueron los propios adultos quienes le dieron ese cuerpo abominable. 1006 no permitiría que Teodoro sufriera de nuevo, lo mismo que sufrió por su culpa cuando era niño, al haberse electrocutado. Y por eso le ha cesado su dolor, él mismo, de una forma rápida. Y capaz también haciéndolo parte de él. Y claramente Poppy sabe cosas, ella fue encerrada por el 1006, ¿no les parece sospechoso que él hiciera esto? Y encima, ¿que Poppy siga sin contarnos detalles importantes de lo sucedido? Se supone que nos conoce, que sabe quién es Player, y si lo hace, no tiene remordimiento por usar como arma a Player para matar a su propio progenitor. ¿Qué oculta realmente Poppy? El 1006 salvó a Katnab por una razón, era un niño inocente sin culpa. El prototipo pudo haber escapado, cansado ya de tanto sufrimiento, y que a causa de él, tantos inocentes salgan heridos. Sin embargo, como Teodoro resultó gravemente herido, quizás pudo ver reflejado en él, a ese hijo que perdió, de quien lo separaron, o sea, Player. Y es por eso que 1006, él o ella, aunque no tuviera contacto con Player de ninguna forma, tuvo empatía, salvó a Teodoro, porque es algo que habría hecho por Player, sacrificando su libertad. Otra situación es que el 1006 es enorme, podría atacarnos cuando quisiera, sin embargo, jamás lo hace, siempre se lleva el resto de los cuerpos que mueren, e incluso la muerte de Katnab, podríamos verla de otra forma, la forma en que 1006 prefiere matar a Katnab, cuando se ofrece a él, y así evitar que mate a su hijo Player. Ahora bien, regresando a la pregunta anterior, ¿qué es lo que oculta Poppy? ¿Por qué ella querría matar al experimento 1006, si verdaderamente es bueno? Pues hay dos teorías, la primera es que es una trabajadora, que desea fervientemente ser un experimento perfecto, igual que Player, o sea, igualar de alguna forma la naturaleza del 1006, y la segunda, es que el alma de Poppy está corrupta. ¿Por qué lo digo? Verán, la teoría de que Poppy tiene dentro suyo el alma de la hija de Elliot Ludwig, sigue en pie, ¿Pero qué cuerpo podría resguardar el alma de una niña que ya estaba muerta? Es decir, los huérfanos obviamente eran niños, que podían terminar siendo asesinados en el proceso, pero no hay registro de que se ocuparan realmente a un niño muerto, sino que se ocupaban a los niños vivos. Estos niños vivos serían sujetos de pruebas para experimentaciones, que podrían resultar exitosas, pero antes pasaban por pruebas mensuales, habían pruebas para ellos cuando estaban vivos. Después de todo, debían buscar al mejor candidato, para hacer el siguiente experimento del modo que ya se especulaba hacerlo. Pero la hija de Elliot, según la teoría, murió, y fue desde entonces que Elliot tuvo una decadencia, buscando formas de revivir a su pequeña, y a consecuencia creando una versión malévola y corrupta de Poppy. Esto me hizo acordar a dos películas, Cementerio de Mascotas, película donde muestran que al enterrar tu mascota ya muerta, al regresar a la vida como zombies son corruptos, y seres agresivos, hambrientos y llenos de sangre. Y por supuesto, Frank and Winnie, película donde el protagonista logra dar vida a su perro, gracias al amor que siente por él. A causa de esto, el perro actúa como solía actuar cuando estaba con vida, al contrario de sus compañeros, que revivieron animales random por el simple hecho de querer ganar un concurso, poniendo a todos en riesgo con animales salvajes y muertos en vida. Ahora, si esto es lo que llegase a pasar en la historia, estaríamos frente a un plot twist increíblemente genial, pues no solo descubriremos que somos hijos, sino que todo el tiempo hemos sido parte de él, del experimento 1006. Cosa que ningún experimento no devoto quiere ser, pero que además 1006 sería el villano de una historia mal contada, a diferencia de Poppy, y los posibles muchos científicos que adoran al experimento 1006 de una forma macabra. Pues al fin y al cabo, 1006 es un ser lejos de casa, en un lugar hostil como la tierra, donde los verdaderos monstruos, son los humanos egoístas, con ansias de poder, que no importa sobre lo que tengan que pasar con tal de lograr su objetivo, lo harán. Por lo que Elliot Ludwig, siendo parte y líder de los 5 más importantes, quizás ni él conocía el nivel de maldad en su propia compañía. Quizás Elliot vaga como un experimento más en la fábrica, esperando a ser liberado, pero sin oportunidad de redención por todo lo que permitió en su propio hogar, por traer de vuelta a la vida a un experimento errático como Poppy, que como dije antes, por una razón mayor y sanquinaria, el experimento 1006 la encerró. Quizás Poppy es parte de aquella facción que aún existirá en Playtime Co, donde no importaban ni niños ni adultos, una facción que ahora se mira con brazos cruzados al no poder usar al experimento 1006 para seguir experimentando, y mucho menos a los niños. Y es ahí donde entra la misión de Poppy, lograr que esta facción vuelva de nuevo en las andanzas, en los abusos, en el poder sobre otras personas, y sobre todo el experimento 1006, que tan solo quiere sobrevivir y salvar a otros. Y a lo mejor en esta historia, el mismo Dog Day no es tan bueno como pensábamos. ¿Qué pasaría si Cat Knapp fue el único experimento niño entre los Smiling Creators? Y el resto de Smilings fueron científicos ya adultos que simplemente no querían morir por alguna enfermedad terminal, así como pasó con Thomas Clark. Y quizás fue por eso que decidieron usarse a ellos mismos como sujetos de prueba dentro de los Smiling Creators originales para sobrevivir. Quizás Dog Day sí merecía lo que le pasó al final, pero eso solo lo sabremos con el tiempo. Tal vez, y solo tal vez, Huggy fue rescatado por el prototipo, y por ello creo que aparece al final del capítulo 3 para salvar a Kizzy. Llegará a un momento en que Player se enfrente cara a cara con su padre, para asesinarlo, tal como lo desea Poppy, tal como es su plan, y ahí es cuando nos daremos cuenta de que todo ha sido algo manipulado macabramente de parte de Poppy. Quizás el mismo 1006 nos lo explique, y es cuando la verdadera cara de Poppy sea mostrada, como ese experimento corrupto, lleno de venganza que siempre fue. Hemos llegado al final del videíto, así que si te ha gustado no olvides de dejar ese poderoso like, y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte, activando la campanita para más contenido de Poppy Playtime, y las próximas teorías e historias que estaré subiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!